Estamos en un nuevo lugar, también para que la gente hacerle un poquito de acuerdo que en agosto siempre estamos, del primero al veinte, este año en el círculo policial, para que nos busquen. No estamos tan a la avenida, pero estamos cerca del centro. Lucero, ¿cuáles son los autores más destacados de este año? En realidad se está trabajando todas las novedades, como siempre, pero este año se destaca Galeano con mujeres, el autor juvenil también, tenemos la parte juvenil que se ha trabajado muy bien, que yo te decía John Grimm, con Ciudades de Papel, Bajo la Misma Estrella, se trabaja muy, muy lindo, After, que me han pedido mucho la juventud también. O sea, se está leyendo lo último. Sí, que incluso hay algunos libros que hablan de la masonería, que se han vendido muchísimo. Ah, sí, sorprendida. La masonería, sí, tenemos una gran gama de libros de masonería y se ha trabajado muy bien. También de otras religiones que se están... Sí, el Corán se ha vendido bien. En realidad se trabaja todo. Yo te decía hoy que la lectura es tan personal que cada uno decide lo que quiere leer. Por eso nosotros apuntamos a tener mucha variedad, traer de todo un poco, cosa que las expectativas estén cumplidas. ¿Material didáctico también hay? Sí, tenemos material de estudio, no mucha variedad porque se consigue poco, pero tenemos muy buen material de caligrafía, que ahora hay una ley obligatoria para los niños que escriban en cursiva. Entonces hemos apuntado a tener un material de trabajo para los niños y después de consulta tenemos mucho, sí. ¿Historia, por ejemplo? Historia, matemáticas, ciencias naturales. Traemos una gran muestra en material. Y ahora apuntando para el Día del Niño, que qué mejor regalo que un buen libro, tenemos toda la mesa de infantiles y muchísimas ofertas. Domingo 16, Día del Libro, acá está entonces el regalo. El regalo especial para el niño. Apunte toda la familia ahí a la Feria del Libro para regalarle a la juventud y a los niños un buen libro. Gracias por ver el video.